San Juan de Ávila Nacido en Almobar del Campo, Ciudad Real en España, el 6 de enero de 1499 o 1500, el año 1513 fue estudiar leyes a Salamanca. Regresó a casa después de cuatro años y, aconsejado por un franciscano, estudió filosofía y teología. Al poco tiempo murieron sus padres. Fue ordenado sacerdote del año 1526. A su primera misa asistieron 12 pobres que comieron a su mesa. El padre Juan de Ávila repartió sus bienes a los pobres y se entregó a la oración y a la enseñanza de catecismo. El año 1565, llamado por el obispo, marchó a Córdoba donde conoció a Ferreril Luis de Granada. Ahí organizó predicaciones por los pueblos obteniendo muchas conversiones de personas importantes. Dedicó también mucho tiempo al clero para que fundó centros de estudios como colegios de San Pelagio y de la Asunción. Al año siguiente, se desplazó a Granada donde fue llamado para ayudar al arzobispo Gaspar de Ábalos en la fundación de una universidad. En esa ciudad tuvo lugar la conversión de San Juan de Dios, quien después de haber escuchado la predicación del padre Juan de Ávila, decidió dedicar su vida a los pobres, enfermos y menesterosos. El grupo sacerdotal de Juan de Ávila se formó en Granada hacia el año 1537. Los sacerdotes operarios que se dedicaban a la predicación vivían en comunidad bajo la obediencia del maestro de Ávila. Él les aconsejaba robustecer su vida interior, recibir frecuentemente la confesión y comunión, hacer dos horas de oración en la mañana y la tarde y estudiar el Nuevo Testamento. Juan acudió a Baeza, Jaén, en 1539, donde ayudó en la fundación de la universidad y se hace su fundación más célebre. En todas las ciudades por donde pasaba, Juan de Ávila procuraba dejar la fundación de algún colegio o centro de estudios para sacerdotes, tres colegios mayores o universidades y once colegios. Desde 1551 comenzó a sentirse enfermo. Las molestias de su enfermedad le obligaron a recibir en Montilla hasta su muerte. Su retiro le dio la posibilidad de escribir con calma sus cartas y preparar mejor sus sermones y tratados. Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todo ricón de España, incluso de Roma. De todas partes le pedían consejos, obispos, personas de gobierno, sacerdotes y seminaristas, discípulos conversos, personas humildes, enfermos, religiosos y religiosas. Estuvo relacionado con grandes santos del siglo de oro español. Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Teresa de Jesús. Esta última le dio examinar el libro de su vida. Una de las virtudes principales del padre de Juan de Ávila fue su gran amor a la Eucaristía. Ya enfermo, quiso ir a celebrar una misa a una ermita, pero por el camino se sintió imposibilitado. Entonces, el Señor se le apareció en figura de peregrino y le animó a llegar hasta la meta. En una de las últimas ocasiones en que celebró la misa, le habló el crucifijo y le dijo, perdonados te son todos tus pecados. Murió el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa de Ávila, al enterarse de la muerte de Juan de Ávila, se puso a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió, lloró porque la iglesia de Dios pierde, pierde una gran columna. Fue vetificado el 4 de abril de 1894 por el Papa León XIII. Pío XII lo declaró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946. Y el Papa Pablo VI lo canonizó el 31 de mayo de 1970. El 7 de octubre de 2012, su nombre fue agregado a la lista de doctores de la iglesia por el Papa Benedicto XVI. Amén. Ana. Amén. Gracias por ver el video.